Hola chicos, para el canal de Comunidaria Hoy día vamos a ver tres diferentes trailers de las películas que están dando a hablar Los trailers que vamos a ver hoy son Infinite War, Jurassic Park con el trailer y Star Wars 8 Surgió una idea Reunir a un grupo de personas excepcionales para ver si podíamos convertirnos en algo más Y cuando nos necesitarán poder librar las batallas Reconocerías a todos por donde sea, ¿no? ¡Qué feo su corte! Me gustaba de pelirroja Creo que he visto costumes de ella Pero si era rubia, pero... ¡Muy roja era mejor! ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Está lindo! ¡Ese agregó esta paja! ¡Es agregado! ¡Es que ella tiene toda su tropa! ¡Claro! ¡Su universo! ¡Oh, my God! ¡Pelito! ¡Ese teorán, Dios! No hay un ratito ¡Helito! ¿Quién es? ¡Helito! ¡Helito! ¡Qué horrible! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El traje! ¡Ese traje está bien peor! ¿Qué bonito traje, no? Es increíble a este hombre un escudo. ¡No! Está viejo. ¡No, visión! ¡No! ¿Cómo queda? ¿Muere? ¿Muere? ¿El personaje muere? ¡Seis! ¡Dos gemas! ¡Dos gemas! ¡Ay no! Bucky y todo lo de Wakanda, ¿no? ¿Cuál fue? Sí, fue alguna vez. ¿A quién demonios seis vosotros? ¡Yeah! ¡Oh! Me pregunto si su Infinity War será infinita realmente. ¡Ja, ja, ja, ja! Se ha ganado el corazón de todos los fans. De todo el mundo, creo yo. ¿Te guste o no te gusten las películas? En general, ha ganado bastante hype. No por algo... Este trailer ha sido visto 30 millones de veces creo que en tiempo récord. me parece que en un día el trailer va rumbo a los 100 millones de veces actualmente, ¿no? Entonces, se ha ido construyendo. Digamos que es una larga cadena. Está bien. Tiene todo un universo. Tiene toda una construcción. Tiene fase tal, fase tal. No lo sé bien ahora, pero esta parte de Infinity War, ¿no? Es bastante esperada y me imagino que va a ser con unas batallas recontra espectaculares. Actualmente hay críticas con respecto al CGI que han utilizado para el villano. Si vieron las apariciones que tuvo en otra de las películas, sale con otro color. Más morado me parece y sale con armadura. En esta versión lo vemos totalmente descojado de todo lo que es un traje, ¿no? Pero de repente ahí falta un trabajo final, que me imagino que habrá un trabajo final. Porque por algo los fans de Marvel siempre se han jactado de tener un CGI superior a lo que es el lereotipo de la DC. No por algo hicieron burla de todo lo que es este CGI de Superman, la desaparición de sus tachos. En general esperamos ver a todos los seres reunidos, ¿no? Y vamos a ver acá porque muchos dicen que van a morir algunos personajes, ¿no? Bueno, creo que justamente en eso, el trailer ha sido recontra comentado, recontra esperado. Gente que le gusta. Solo al ver, ir al cine a ver películas le ha encantado. Hay gente que escucha mucha crítica, como dice, al tema del villano. A mí sí, ya lo habíamos visto, no recuerdo cuál. Y que dice la post-credito se había visto y se había todo. Encima el tema del espacio, que era todo oscuro. Sería súper imponente y cuando lo he visto aquí es como que... Y encima lo comparan con el detrás de la historia, o sea, como que no. Bueno, me ha gustado, también previamente ya habían salido las portadas, habían hecho una sesión fotográfica con dos mezclados que me pareció bastante interesante también. Ser cosa de esperar la película, ver cómo van a armar la historia, porque el problema de meter tantos personajes a veces es que no puedes construir una buena historia. ¿Quién va a ser protagonista? Creo que le pasó en Civil War, que... O sea, muchas veces tiendes a confundir un poco. Entonces creo que van a esperar, como dices, ya llevan, ¿cuánto? 10 años, orquestando esta gran película, la compilación de su universo, hasta meter a los que están fuera del planeta Tierra, por así decirlo, creo que va a ser. Y va a tener mucho de que hablar, va a esperar más que nada. Y mejorar, poner un poco más morado Thanos, en mi opinión, en mi opinión. Y ver, pues, Tacos va a ser supuestamente esa voz final, ¿no? Y ya hemos tenido villanos como lo fue Loki, ¿no? Como lo fue Baki también, ¿no? Y ver si iba a ser esos villanos de ontología que estamos esperando, ¿no? ¿Lo recuerdo el pasado? Ese lujo me trae muchos... me pone feeling, ¿no? No, no... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese fue todo? ¿Qué? ¡What the fuck?! ¡Ay! Solo por él y le abarró mi vida ¡Oh, my God! Este bar de la entrada en Tierra ¡Oh, my God! Te mejor, esos cartitos... ¡Oh! ¿Qué le va a meter un mordisco en la dieta? Bueno, a mí me encanta Jurassic, o sea, siempre las he visto, para mí es una... El logo nomás ya es como que... El trailer que hemos visto no es muy revelador Creo que Chris Pat va a darle un interesante elemento a toda esta nueva cosmovisión que nos van a presentar Me encanta la animación de los dinosaurios, que sabe que no se ha visto mucho Ya he estado viendo los diseños, los bosquejos Creo que siempre lloraste, es un momento para pasarla bien y ir, pasarla bien y poder... Para quienes llegaron a ver la película en el cemento oficial, yo creo que 90, o sea, esa película significó Parte ya de su infancia, parte de su vida, fue la película que tuvo los efectos más impresionantes Estamos hablando de Steven Spielberg, en su momento ya era un director de nombre O sea, tú ibas a ojos cerrados a ver películas, no sé si a hoy en día te den el nombre a un director y tú vas No sé exactamente si será eso, pero en ese tiempo, tú decías, vas a ver una película de Steven Spielberg Tú la ibas a ver y te dejaba siempre con los ojos, sí, había... Era muy impresionante, la ibas a ver 100 veces con toda tu familia Y esa... se ha sabido mantener, o sea, es todo un logro, es todo un logro Y también te viene a impresionar el nivel técnico todavía, ¿no? En ese momento, tú decías, tú creías que realmente utilizaban de repente muñecos de escala grande Y que de repente se movían por todo campo, la verdad Y para mí es bastante impresionante como los años 90 Y como llegué a ver hace poco en Jurassic World, ¿no? Esta nueva aventura que hemos tenido con... con el que es Chris Pratt y con la chica Brian Dallard Howard Y a la gente le ha fascinado, son las películas más caquilleras de... en su año de estreno De verdad, mi respeto es de que logres que una franquicia logre vivir tantos años Y que te siga impresionando, ¿no? Que eso es bastante importante en general Yo voy a estar ahí, me encanta el actor Chris Pratt, yo voy a estar asegurada y también me gusta Brian Dallard Howard No me gustó tanto el personaje, sí, pero mi respeto son los tacones de Alan Dallard Howard Que lograba correr dentro rocas, este, lagos, este... Te metabas contra el de nosotros con esos tacones talla 15 y lograba... Ese era el... Ese era el verdadero héroe de la historia, creo yo Y nada, que me encantó la historia y espero que pueda seguir viéndola en esta nueva aventura ¿Qué? Es malo, no? Parece Aniki Bueno, también era malo Caiba La isla donde fue el desesperado Y necesito ayuda La va a ser como yo Solo había visto esta fuerza pura una vez Y no me asustó lo suficiente Ahora sí El pasado muera No te va a ir No te caes Ay, aunque el niño no me comprendió Solo así será Solo debe ser Qué buena forma de sacarla de las velas No Oye, qué chévere El destino Necesito que alguien Me muestre mi lugar en todo esto Ay, nooooo Mis dos llencios se vuelve a pluralidad No No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Bueno No 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 ¿Qué ves? Luz Es la mejor edad ¿Oscuridad? El equilibrio Es mucho más grande Solo sé una verdad Es hora de que los Yedari se acaben Creo que los Yedari dicen eso ¿Te siembra? Bueno, creo que para todas las personas que me han visto, ven, siguen Star Wars, no me considero una mega fan de la saga Me encantan las películas, me encanta ir y disfrutar una buena película de máquinas voladoras, sables y personas peleando Sobre todo que ahora van a aparecer unas cositas súper lindas Pero, porque los trailers ya viene una película con mucha expectativa Sobre todo con el tema de la actriz, era cómo íbamos a hacer para sacarla a la princesa Creo que nos van a dar mucho de calar, va a dar mucho de calar, muchísimas personas la esperan Sobre todo, yo tengo mucha familia que ha seguido la saga por completo Entonces creo que va a ser una buena película, va a ser para disfrutarlo Nos van a dejar un montón de artículos de colección Que creo que también es importante para una saga Y creo que Star Wars se ha sabido mantener durante todo este tiempo El tema de naves y poder disfrutar Creo que es lo chévere Star Wars creo que nunca nos ha decepcionado Y ver como ya falta nada para el estreno Que también estaré mojiendo para ver y poder comentar después En general, tal cual como comenté de UFC War, esta es una franquicia ya también de las millonarias Que todo el mundo desea, me parece que tú seas fan o no fan Que te gusten las películas, no te gusten las películas, etc. O que no seas tan fanático de la ciencia ficción Es imposible y estoy segura que una persona no sepa lo que es Star Wars Estoy segura que hasta que lo confines más Y recógnitos de la Tierra, saben lo que es Star Wars Con una gran franquicia, con millones de millones de seguidores Estamos seguros que va a llegar al billón de retornación En su primer mes y todo eso Todo es una expectativa grande Aquí no le gusta, en general como Nisato me lo mencionó No soy una gran, gran espectadora Pero no porque no me guste Sino porque de repente me gustan otros géneros más Pero en general respeto toda la opción que tiene Yo también voy a estar pendiente de la mercadotecnia A quien no le gustó, no le gustó al día de 8 A un Yoda Y ahora vamos a ver cómo se vuelve más este personaje femenino rey Que muchos feministas se han adoptado Porque dicen que por fin una Jedi femenina Digamos, tiene protagonismo Porque hemos visto que han habido otras Son buenas y malas, pero no hay protagonismo Pero esta tiene la carga protagonista, ¿no? Y otros critican de que dado el tráiler Le están dando una fuerza demasiado, ¿no? Que Luke exclama, ¿no? ¡Wow! Tienes una fuerza que no había visto En otras personas También me acuerdo que Kylo Ren Que dio críticas Críticas también Porque algunos decían El actor estaba acá Tiene presencia, pero No es No creo que sea El correcto La correcta economía que hubiera tenido Han Solo Pero viste que leía, ¿no? Sí, en realidad las versiones no corresponden Se dijo también que No, que Este personaje Suplía correctamente Es como debió de haber sido Ana sin Sky Booker En las versiones Del 2001, 2009 Los capítulos Los primeros, ¿no? Entonces Yo también quiero ver cómo Se desentendimiento A mí me encantó el personaje Quiero ver si hay más interacción Entre Kylo y Rey Para ver si la gente Sale a cabo una pelea épica Para todos Todos, todos Imagino que La emoción de ver El protagonista, ¿no? Luke Para verlo ahora En un papel de maestro Se vendría a ser como El maestro Yoda En esta ocasión Y ver a los demás personajes Que no se vieron mucho Con esos carizajes Que apenas sale En unos momentos Esta capitana general La capitana Fassman Que es interpretada Por esta actriz De Leon Trump La jefa alta Y que muchos decían Que el episodio 7 Exageraba demasiado En el homenaje Que es el Todo el episodio 1 Como un calco Y que querían ver Qué pasó con la trama No iba Entonces vamos a ver Cómo se desarrolla Esperamos también Que no sea Un calco El episodio 2 Que espero que no Y bueno Cuántas emociones Nuevas van a ver Cuando se traen El papel Bueno chicos Si les gustó Nuestras video Reacciones Y nuestros comentarios Ya saben Pueden darle click A la campanita Para recibirnos Siempre sus notificaciones Claro Estás de acuerdo O no estás de acuerdo Cométanos Déjalos saber En todas nuestras redes sociales Aquí te dejamos Nuestro Facebook YouTube Y las historias Del Instagram Las puedes ver En la descripción Y suscríbete Marca la campanita Para que puedas Tener las oportunidades El toque De donde te conectes El celular O la computadora Muchas gracias Chao